54 años nos comenta una mujer ayer fui a la merced a comprar el mandado llevaba un billete de 500 pesos me acerqué a un puesto ambulante a comer y pagué la señora que me cobró fue a conseguir cambio pero se tardó mucho al regresar me dijo gritando que era falso me reclamaba con groserías hasta me empujaron me aventaron mi billete lo recogí y me fui a mi casa obviamente ya no compré nada tengo sentimientos encontrados no sé qué pensar a lo mejor me lo cambiaron estoy casi segura que mi billete no era falso porque me lo dio mi hija a la que acababan de pagar su sueldo pues habrá que verificar todos los billetes de 500 pesos porque acaban de descubrir a una pandilla que los falsificaba así que hay que tener mucho cuidado con esos billetes porque andan en circulación algunos más falsos que las promesas de un candidato 60 mil hay unos que están muy bien hechos ah pues claro que están bien hechos si no no serían falsificadores si pero inclusive mal hechos quien te los recibe también hay gente que los recibe mal hechos a un compañero le dieron uno de a mil pero era hasta se sentía rugoso feo el billete y se lo guardó y cuando llegó a su casa empezó a ver ese ah 50% que es y era un billete falso completamente pero ese era casi de juguete una navidad tomé un taxi y traía un billete de 200 que era mucho como tener 500 y el caso es que me regresaron este no no es cierto era de 500 y me regresaron cambio y dentro de ese cambio que me dieron me dieron uno de 200 falsos y pues ya no me sirvió bueno en la navidad tuve que envolverlo y meterlo de broma entre los regalos no porque pues no me dejaron dinero los 500 y a 200 hay que checarlos muy bien son los que más son falsos de 200 y 500 pero si hasta los de 50 están falsificando también no ya no ya no por eso los cambiaron ahora tienen ventana de seguridad ah bueno pues hay que tener mucho cuidado porque se siente como si te dieran una patada por allá y sobre todo no confía en algunos medios no hay el plumón no sirve el plumón no sirve hay que tener otros otros lo tallan también lo tallan y eso sirve más es que el que el que es falso no pinta y el que es verdadero lo tallas así en un papel blanco y pinta pinta el color del billete se pinta así pues esa es una manera ella maneja mucho dinero le dan para para el mandado 300 billetes de a 500 pesos no bueno no exactamente pero es que trabajan en la noche en mi familia en mi familia trabajan o sea muy de madrugada y la luz que ponen pues no es fácil de de que te ayudes con ella a ver repite entonces como nos damos cuenta si es bueno o falsificado agarras el billete y y lo presionas un poco con tu dedo índice y y lo tallas en un papel blanco y el billete que es bueno mancha el papel pinta pinta el que es falso no pinta nada ah pues esa es una manera muy simple denme uno de 500 para probar los de 500 yo fui una vez al cajero y me salió un billete de 200 falso en el cajero del banco por eso son exitosos los falsificadores a ver ya apareció un billete ahí de 500 ¿quién lo trae para echarle un volao? de 500 pero es de los viejitos eso sí pinta de 500 estamos hablando pero si es verdadero es falso no pinta nada no dicen que hay que agarrarle el pelo y frotarlo con la uña y se siente rugoso la imagen ¿el pelo de quién? del mono que está ahí es Zaragoza ¿no? no es Diego Rivera Diego Rivera pues ustedes casi los conocen yo nada más en puras pláticas y le talla uno el cabello y se siente la textura rugosita los ciegos ¿cómo eran? ¿así? ¿cómo te digo? ¿con el puro tacto? con el tacto sí este es el Tamagotchi famosillo en su barrio ¿cómo te digo? bueno aquí mix mañana ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡Gracias! 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 En la guitarra de Carlos, el ayayay. ¿Ah, no se llama así? No, pues así debía llamar, ¿no? Pues sí. No, se llama tres días. ¿Y el ayayay cuál es? El ayayay. Ayayay. No, es una que dice, órale, que tengo frío. ¿No te acuerdas? No. Ah, el ayayay. Es famosa, es canción mexicana, popular. Y dice, apúrate, mujer, que acá abajo hace harto frío. Asómate a la ventana, ayayayay, porque me muero de frío. Esa mera es, ¿te acuerdas? No me acuerdo bien. ¿No la conoces? O sea, el ayayayay, porque me muero de frío. ¿Pero cómo se llama? El ayayay. O sea, el ayayayay. Ah, pues sí. Sí. A ver, búsquenla por ahí. ¿Quién sabe si alguien de ustedes la haya cantado alguna vez. ¿No fue el mariachi de Román Palomar que también sacó una versión en instrumental? O sea, nada más el puro mariachi. No, pero eso que es una canción muy vieja y es bonita, tradicional. Y tiene ese nombre, el ayayay. Ya Argelia la encontró. A ver, ¿cómo dice esa melodía? Hace mucho que no la escucho. Yo también. Asómate a la ventana, ayayayay, paloma del alma mía. Que ya la aurora temprana, ayayay, nos viene anunciando el día. Y el sí me acuerdo. Ayayay. Ayayay. Sigue cantando el coro. Sí, sí, sí. Hasta yo, hasta yayayay me acuerdo ahí yo. Ah. Si alguna vez en tu pecho, ayayayay, mi cariño no lo abrigas. Engáñalo como a un niño, ayayayay, pero nunca se lo digas. Y es de autor desconocido. Dominio público. Tanta historia que ha pasado ya, que Beto a saber. Sí. Pero es de serenata. Sí, no, no lo había escuchado yo. Sí, sí. Hay dos canciones en donde dice el individuo que es, yo creo, invierno y está sintiendo frío. La otra es, este, cúbreme con tus alas. Que ya me muero de frío. Sí. Sí. ¿No se acuerdan? ¿Pérez Rebozo? No, no, palo. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Esa mera. Esa mera. Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío. Esa mera, sí, sí, sí. Guillermo Gutiérrez Islas de Catepec, 76 años. Esa canción Ayayay, se la escuché a Mario Lanza, que fue tenor estadounidense. Tal vez la tengan. Ah, y claro, el tianguis, el tianguis, perdón, que mencionan hace rato, está en la raza, afuera del metro, uno los domingos y otro entre semana. Cerca de ahí estaba el castillo de la pureza, donde nació la historia que dio origen a la película. ¿Dónde vive María del Carmen? Ah. No, 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 no. No, 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 no.